Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Miss Ada Blue, mi nombre es Miss Betty. Un gusto por ver compartir contigo, maestra, maestro, una práctica idea para talleres de verano. Mira lo que te traigo ahora, una alcancía, alcancía vaquita, para que les enseñes a tus pequeños, desde muy pequeñitos a ahorrar. Enseñales a tus niños la importancia del ahorro. Está súper práctico, hecho con vasos de tecno por los vasos que reciclamos cuando ya terminamos de usar. Vamos a hacerlo con foamis o con microporoso, te va a gustar hacerlo, lo puedes transmitir a tus alumnos ahora, en las clases de talleres de verano, que también lo puedes guardar como una idea para celebrar, bueno aquí en Perú celebramos el Día de la Leche. Podemos resaltar también para una vaquita, un trabajito más para que puedas trabajar con tus niños. Muy bien, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, es totalmente gratis para esta idea y muchas más. Regálame un me gusta, compártelo para que seamos más maestras, maestros que tengamos ideas súper prácticas. No te olvides, activa la campana de notificaciones para que estés al día en este videotutorial y muchos más que estamos trabajando ahora por talleres de verano. Vale, empezamos a trabajar. Vaquita Alcancía Ahora, vamos a necesitar un vaso de Tecnopor. Acá está indicado en la parte baja del vaso, dice que es de 10 onzas, ¿está bien? Esos ya los venden por medidas, entonces tú ya sabes cuánto es de 10 onzas. Ahora, si en tu país lo miden de otra forma, te voy a indicar el diámetro, ¿está bien? Para que tú tengas una idea, el diámetro de estos son 8 centímetros, de aquí a acá 8 centímetros, para que tengas una idea. Muy bien, ahora, vamos también a utilizar una base de microporoso, ¿está bien? Para que podamos sellar en la parte de acá. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar también un CD. Un CD para que nos sirva de apoyo de base. Lo puedes reemplazar por cartón también. ¿Por qué es importante colocar el CD? Porque estamos colocando moneditas y esto va a tener un peso. Y pues, si tú vas colocando solo sobre el foamy son microporoso, se te va a hacer acá una bolsita. Y sería bueno que tenga una base, ¿sí? Si no hay CD, reemplazarlo por cartón. Utilizar un CD de referencia para pasarlo. ¿Bien? Lo demás son microporosos. Estoy utilizando toalla marrón. Si deseas, las heces negritas, las manchas. He tratado de hacer una vaquita un poquito menos oscura. Menos, o sea, no la clásica, ¿no? La que siempre tiene las manchitas negras. ¿Bien? Acá estoy utilizando un marrón oscuro. Y he aprovechado para utilizar todos los retacitos de microporoso toalla. Al niño le puedes pedir que trabaje con el plano, con el normal. ¿Bien? Vamos a empezar a trabajar. El niño, ya sabes, trabaja con silicona líquida, pegamento UJU. Yo trabajo con pistola para avanzar un poco más rápido. Voy a pegar el CD sobre mi base de microporoso color verde. Que va a asemejar el grasa. ¿Está bien? Le pides al niño que lo pegue acá. Esta vez no estoy pidiéndote que, pues, lo vayas a forrar por ambas partes. Solo te estoy pidiendo un lado, nada más. Ahora que ya está pegamento terminado, vamos con el vaso. Vamos a marcarle con lápiz, por un lado, la abertura, donde van a pasar las moneditas. Le vas a pedir a papi, a mami, abuelito, abuelita, a alguien en casa, que te ayude con un cuchillo, una cuchilla cúter o con la punta de una tijera de buen filo, para que puedas hacer la abertura. Esta parte, tienes que recibir apoyo. Hay ciertos procesos, procedimientos en el trabajo, pues, que tenemos que trabajar necesariamente con ayuda de un adulto. Bien. Yo estoy ya aquí terminando de hacer mi abertura. Ahora voy a proceder a pegar. La idea es que esté bien selladito y que el niño ahorre. Con la idea de que después, pues, tú le vas orientando. ¿Quieres comprarte algo? Empieza por algo pequeño. Ya cuando tengas listo, se rompe el vasito. Está bien. Tú sabes que un vasito de tecno por es fácil de romper, pues, entonces va a ser fácil para el pequeño. Muy bien. Ya tengo pegado la base. Ahora me voy a la parte de las piezas. Bien. Dejo un momento esto. Vamos a las piezas. Estoy utilizando microporoso blanco. Estoy utilizando en color piel para su hociquito. Tengo las orejas. Los cuernitos los estoy haciendo. Los cachitos los estoy haciendo en amarillo oro. Y, bueno, tengo sus manchas. Son ocho piezas de manchas. Todo está indicado en la hoja de moldes. Tú ya sabes que para los moldecitos me tienes que enviar la foto de tu comentario de este video. Al inbox de la página para poder trabajar bien. Y dejarte ahí tus moldecitos, ¿vale? Vamos a pegar esto acá. Bien. Y vamos a pegarle las orejas por detrás, ligeramente inclinadas. Vamos a pegarle los cuernitos. Si tú vas a hacer esto en cartulina, bueno, es posible, sí. Yo sugiero esta vez que sea microcoroso foamis para que tenga un poquito más de duración porque lo van a estar manipulando bastante. Muy bien. Ahora a las pezuñitas se le va a pegar acá a las patitas. Solamente lleva patitas delanteras. Bien. Y le vamos a pegar de las manchas que tú vas a encontrar en tu hojita de moldes, las más pequeñitas. Bien. Una para cada lado. Bien. Ya terminé. Y voy a decorar. Voy a hacer una decoración muy simple. Esta vez yo no le estoy pidiendo al niño que difumine. No. Vamos simplemente a marcar con los plumones escolares gruesos. Te voy a pedir anaranjado, te voy a pedir amarillo y un rosadito suave. ¿Está bien? Un plumón rosita. Este creo que es más bajito. A ver. Ya. Estos tres. Y vamos a marcar. Sí. Te recomiendo que sean gruesos para que puedas trabajar bien. Haces dos puntitos para que sean las aberturas de la naricita de la vaca. Bien. Y con el plumón rosita vas a pasarle unas líneas entrecortadas a todo el hocico. Ahora, sugerencias. Para las niñas que quieran trabajar la vaquita, no la quieran hacer marrón, le puedes pedir que sus manchitas sean fucsias, sean color lila, sean rosadas, que sea una vaquita coqueta muy diferente. ¿Está bien? Inclusive, les puedes pedir que utilicen retazos de microporoso escarchado. Tal vez el año pasado hiciste algún trabajo, entonces les puedes pedir. A la pieza blanca le estoy pasando plumón amarillo. No estoy utilizando plumón celeste, estoy utilizando un tono neutro, está bien. El amarillo para el blanco, para difuminar, para resaltar, queda bien. Tal vez no lo puedas ver, pero por lo que es muy clarito, pero créeme que ese amarillito le está dando un buen tono, ya no se ve tan plano, tan vacío esas piezas. Ahora, con marcadores del leble le vamos a hacer la boca y le vamos a hacer las expresiones. Yo sé que a todos los niños gustan, estos ojitos son con pintura negra, que también pueden ser con un marcador. Pero yo sé que a los niños les encanta, les encanta trabajar con los ojitos que se mueven. En esta vez los vamos a pegar, ¿está bien? Porque sirve ayuda. Bien. Yo tengo alumnas con las que he trabajado y a veces gustamos colocar un ojo más grande que el otro. Que no haya mucha diferencia, se ven muy locos, muy graciosos. Así es que si por lo ve, te quedó un ojito diferente de otro, pues úsalos, no se ven nada mal. Es una sugerencia porque en verdad quedan muy graciosos. Alocados, una expresión alocada. Ahora, vamos a hacerle, para terminar, la boca. Ah, y me olvidaba. Él le pide a esa mamita rubor cosmético que debe tener, es un rojito o un fucsia, para sus cachetines, ¿está bien? En forma circular, vamos a pasarle a los cachetes de la vaca. ¿Está bien? No estoy utilizando pintura. Que el niño desarrolle siempre la psicomotricidad fina. Todo lo que el niño le ayude y corte, siempre lo va a motivar, ¿bien? Ahora, vamos a hacerle la marca de la boca. Y bueno, si gustas, le haces unas cejitas clásicas. Está bien, esta vez vamos a lo clásico. Es una vaquita, pero recontra, recontra clásica. No tiene mucho. Mira que la expresión siempre cambia. Yo siempre digo, los ojos hacen la ternura, hacen la expresión. Así es que yo ya te dejo a criterio. Otra vez le puedes poner ojitos acrílicos, esos que tienen los fondos celestes. Le puedes poner ojitos speaker, como tú desees. Bien, mientras va secando un poco, procurar no mancharlo. Vamos a pegarle a las patitas una sola mancha, ¿sí? Esta es la derecha, esta es la izquierda. Entonces, escojamos siempre las más pequeñas para sus patitas. Una para este lado y la otra para el otro. Está bien, siempre procuremos que tenga diferente posición, que no sea igual. Bien, ya terminamos. Y ahora vamos a proceder a pasarle a nuestro cuerpo, que es el vaso. Antes vas a conseguir un pedazo de cartulina blanca para hacer un aro. Las que ya trabajan conmigo saben que esto es el soporte. Hay mucha diferencia en que tú pegues directamente la cabeza al cuerpo. Y eso quiero que tú aprendas. Las que son nuevas van a ver lo que sí ayuda mucho. Si tú pegas esto aquí, te queda totalmente recto. Date cuenta la diferencia del que está acá. Pero, ¿qué pasa si tú lo pegas elevado? Se ve mucho mejor la posición. Date cuenta, mira, así, recto. No llama la atención, pero inclinado. ¿Y qué te parece si esta parte, para que sea más inclinado o más levantado, le ponemos un tope, una elevación. Se ve mucho mejor, creció en tamaño. Y si lo inclinamos, más coqueto. ¿Bien? Para esto sirven estos aritos de cartulina. Te recomiendo que lo hagas en cartulina. ¿Por qué no en microporoso? Porque el microporoso tiende a doblarse por la misma forma que tiene. Si esta es la abertura, la abertura va atrás. Y acá le pego. ¿Bien? Acá le voy a pegar mi cartulina. ¿Bien? Acá ligeramente inclinadito. ¿Ves? Está justo en el ángulo del porco. ¿Bien? Hago una presión. Y una vez que ya secó, le voy a colocar pegamento. ¿Bien? Y le coloco la cabecita. Que como te comenté, lo quería hacer de forma inclinada. ¿Bien? Ahí está mi vaca con la cabeza ligeramente inclinada. Me gusta. Se ve más graciosa. ¿Bien? Y te guías de la cabecita para colocarle las patitas. ¿Bien? Vamos a pegarle las patitas. Y un comentario con las patitas. Le vas a colocar solamente pegamento a un lado. Y a ese lado le colocas la patita. Mira, yo no estoy pegando la patita completamente. Una parte se queda en el aire. Lo mismo para la otra. Prácticamente el pegamento está yendo todo hacia el centro. Bien. Acá está el pegamento. Y lo hago a un costelito. Voy a fijarme que está bien porque estoy mirando a la cámara. ¿Bien? Y como tú puedes ver, ya terminé mi vaca. Mira las patas que quedan por acá en el aire. ¿Qué es lo que me falta? Pues nada más que pegarle las manchas que me quedan para que mi vaca se vea más vaca. Para que la vaca se vea más vaca. Ahora, vamos a pegarle sus manchas para que donde tú puedas hacer visible y donde quede mejor, repito, manchas a las negras, a las fucsias, si quieren hacer, si una niña los va a trabajar, son sugerencias nada más. Y terminé mi proyecto. Mi alcancía vaquita. Lista para empezar a ahorrar. Se la voy a regalar a mis alumnos para estimularles y enseñarles el ahorro. Es importante el ahorro, niños. Niños y niñas. Así es que hacer sus vaquitas el ahorro. No he hecho puerquitos, no he hecho chanchitos porque vamos a un poquito a variar. ¿Está bien? Es un animalito de la granja. Así es que te animo a trabajarlos. Espero que te guste la idea. Espero que las compartas, las trabajes. Me alegra mucho y agradezco a todas mis alumnas que me están enviando sus fotos. En verdad validan mi trabajo. Y esta idea les va a ayudar bastante. ¿Vale? Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones a mil. Cuídense mucho. Música ¡Gracias!